Me presento definitivamente al rectorado de la UBA. He sentido la necesidad de presentar un proyecto global de universidad. He empezado a hacer mi recorrido por los campus llamados periféricos, pero que yo prefiero llamar nodales, porque la UBA debería ser una red en la que todos los centros aportaran a ese proyecto global de una universidad que quiere ser transformadora, y que quiere estar en vanguardia del futuro del desarrollo tecnológico y también del desarrollo educativo. En este sentido, lo que he planteado ha sido un proyecto en el que recuperemos una cultura de pertenencia, porque hasta ahora la UBA ha sido una universidad que ha tenido determinados complejos frente a otras universidades de Castilla y León y tenemos un potencial de talento que nos hace destacar en muchos campos y áreas de interés, áreas científicas, que destacan especialmente. Quiero plantear un proyecto en el que todos nos sintamos integrados. No puede haber una diferencia entre campus de fuera de la ciudad de Valladolid y campus que se integran dentro de la propia ciudad. Si lleváramos ese argumento hasta el final, podríamos darnos cuenta que solo el Palacio Santa Cruz, que es la sede central, sería UBA. Creo que todos podemos aportar muchas ideas, aportar muchos proyectos y un ejemplo es este campus de Segovia, pero también el campus de Soria, el campus de Palencia. Creo que hemos desarrollado una estrategia de incorporación de ideas que sirven a las instituciones de esta ciudad, que sirven a toda la comunidad autónoma. Gracias por ver el video.